El Ayuntamiento de Villa del Río y ACOBI Comercio de Villa del Río patrocina en la emisión del Carnaval de Villa del Río. Villa del Río, Villa del Arte Si es pintura, música o poesía Casi medio mundo recorrí Y por fin encuentro esa armonía El tiempo he perdido Que la armonía está contigo Está contigo, niña, contigo Aplausos 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 En esta vida de loco, envidia por dinero En esta vida de lujo, tu viajero eres prisionero En tu prisión de cemento y de bares calientes Una prisión de la que tú no quieres salir Yo también tuve esa misma vida De la que si sales no vuelves jamás Y si no vuelves te ponen la cruz de indigente Ya no eres nadie, no eres nada Si no eres nada, nadie te ofrecerá nada Y si tú no eres nada, nada perderás Si solo tienes la calle como única casa Más libre se siente tu alma Yo también tuve a gente la cual me amaba Yo también tuve el calor que te da un hogar Pero la sociedad con sus malditas trampas Me toco perder esa vida Y así ganar otras trampas Yo también tuve a gente la cual me amaba Yo también tuve el calor que te da un hogar Y ahora me ves como un maldito por dioseno Ahora me ves un lastre de la sociedad Y aunque me ves como caído en lo profundo Yo soy ese superviviente De tu mundo Tu mundo Y ahora me ves como un maldito por dioseno Y ahora me ves como un maldito por dioseno Y ahora me ves como un maldito por dioseno Y ahora me ves como un maldito por dioseno Y ahora me ves como un maldito por dioseno Y ahora me ves como un maldito por dioseno Y ahora me ves como un maldito por dioseno Y ahora me ves como un maldito por dioseno Y ahora me ves como un maldito por dioseno Y ahora me ves como un maldito por dioseno Y ahora me ves como un maldito por dioseno Y ahora me ves como un maldito por dioseno ¡Gracias! ¡Gracias! Óptica y Centro Auditivo Alta Visión ¡Gracias! 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 En una isla, allí en Honduras, se creen valientes, cuatro famosos, a los que llengan supervivientes. Esa periencia es una agonía que los hace más fuertes, es sólo un juego del que se retira el que se arrepiente. A mí no me demuestran nada, pues se ríen de la vida. Mientras hay tanta gente que la vive siendo un infeliz, por ejemplo, aquella madre sentenciada a soportar, vivir del recuerdo maldito sin el pescaíto de su alma. O aquellos niños, ay por Dios, aquellos niños, con sus cabezas rapadas, luchando siempre contra la muerte, contra el destino. Viven en los hospitales, aferrándose a la suerte siempre con una sonrisa, una sonrisa que esconde la pena de esa chiquilla que fue atacada por la manada de pervertidos. Un fuego intenso para siempre a ella le quema, y es su condena. Cuánto calvario ha vivido, y encima siguen dando un paso al frente. Ahí está, señores, la gente valiente, esos que echan un punto a la vida, los auténticos supervivientes... Amén. ¡Bien! 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 ¡A ver, ¿sí? ¡Que mueran los alfajores! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Vamos allá! Las cosas demostraba su afición Le gustaba mucho todo el deporte Y no se perdía ni una corrida Con eso le vienen esos dos cuernos a Doña Sofía La vida es un suspiro No la viva siempre pensando solo en el dinero Que el dinero te llega y de pronto se va Yo que no lo tengo, tengo libertad Aquí está, aquí está Este cordial cero que para darte no tiene nada Solo te canta, te canta ¡Te canta! Por ser un vacilo y lenguaron Por ser un chulo y criticar sin ton ni sol Aquí Colo dejó, ¿quién fue su gran amor? La maco que ya se la aspiró El pobre está muy dolorido Y tiene roto el corazón Al matamoro se le nota debajo Ahora está solito sin la macoque Ahora está solito porque es un boca Y ahora ya solito más que macoca, más que macoca La vida es un suspiro La vida es un suspiro No la viva siempre pensando solo en el dinero Que el dinero te llega y de pronto se va Yo que no lo tengo, tengo libertad Aquí está, aquí está Este cordial cero que para darte no tiene nada Solo te canta, te canta ¡Te canta! ¡Ay! Me hay quien hay que retirar Tengo que retirar ¡Ay! 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 Me hay que ir a la sanción ¿No? ¡Sí, sí, sí! ¡No hay que tirarse! ¡Vamos! Imprenta especializada en merchandising, vinilos e impresión en todo tipo de formatos. Publicit, impresión, rotulación y serigrafía. Apostamos por las últimas innovaciones en maquinaria para tus proyectos. Publicit. Publicit, impresión, rotulación y serigrafía. Publicit, impresión, rotulación y serigrafía. ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video.